En Guatapé, Antioquia, uno de los lugares más emblemáticos de esta región de nuestro país, las autoridades desmantelaron una banda que usaba, instrumentalizaba a niños para vender drogas. Este es un reporte de nuestro Ojo de la Noche en esa región Catalina Botero. Los niños eran utilizados según la policía para distribuir las drogas a turistas y habitantes del municipio de Guatapé, pero primero los volvían adictos. Buscaban a los niños en las afueras de los colegios, en los entornos escolares, buscaban a los adolescentes en los escenarios deportivos, precisamente para generar la posibilidad del consumo, regalándoles algunas dosis mínimas de este estupefaciente. La policía logró desarticular la banda delincuencial Luz Mesa, capturando a cuatro personas, entre ellas Alias Polilla, quien se dedicaba y era sindicado de coordinar las rentas criminales del municipio. Le quitamos la posibilidad de influir en nuestros turistas, quitamos la posibilidad de acechar a las personas que de buena fe visitan este importante municipio y de forma frontal atender todo lo que se requiera para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Los delincuentes trabajaban en los lugares más conglomerados de turistas en Guatapé. Se suele que al municipio durante la semana de receso lleguen cerca de 25.000 personas a quienes piden mantenerse al héroe. Entramos siempre a decirles a los turistas que por favor pendientes en los sitios que están visitando, en donde están acudiendo, en los barcos, en los restaurantes, en todos estos lugares que son tan llamativos de nuestro municipio, pendientes de sus hijos. En las capturas realizadas en el operativo también se incautaron de 34 bolsas térmicas con marihuana, 50 dosis de tucibí y 34 dosis de perico.